El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto al presidente de CEPA, Nelson Banegas, inauguraron el nuevo lobby y sala VIP del Aeropuerto Internacional. Además, se develó el busto de San Romero, el cual está colocado al inicio del recién ampliado acceso principal. Estas remodelaciones al Aeropuerto Internacional se están realizando como parte del Plan 10 que impulsa el gobierno central salvadoreño. El vicepresidente Ortiz destacó que el año 2018 ha sido el año donde el gobierno ha logrado la inversión pública de mayor volumen. La inversión pública de mayor volumen que conoce la historia del país. Y se refleja en uno de esos resultados positivos que el país está teniendo, lo que hemos venido haciendo aquí en CEPA, en toda nuestra plataforma aeroportuaria. Este es un informe de la prensagrafica.com.